Los signos y síntomas que se atribuyen a la vesícula y que permiten al cirujano indicar una operación para la vesícula son dolor abdominal, dolor en la parte alta y derecha del abdomen, náuseas, vómitos, a veces ictericia. Una vez que el diagnóstico se haga, ya sea con ultrasonido o otros métodos que se usan en la emergencia o en la oficina del doctor, entonces se indica la operación. La operación puede ser a cielo abierto o también se puede hacer una cirugía con el robot o laparoscópicamente hablando se puede hacer también. Esos son los tres métodos quirúrgicos. En el Blake se ofrecen los tres métodos de operación quirúrgica de la vesícula. La parte robótica ofrece la ventaja de buena visualización y se puede hacer con una sola incisión.